Y el 2018 se viene mucho más. Muchísimo. Pero nosotros tenemos un saludo especial para los chicos porque nos están mirando desde México, que nos entregaron mensajes durante toda la mañana. A ver... ¿Qué tal mi gente de Canal 2 de Jujuy? Soy Jan Miracle, administrador de la página, ser fanáticos online, la página más seguida de CELENO en español. Y quiero enviarle un fuerte saludo a mis amigos del programa El Colectivo, y muy especial a la agrupación Malagua Argentina, que se va a estar presentando el día de hoy con ustedes. Así que a darles con todo, muchachos. Y gracias, mil gracias por seguir recordando a la Reina Tejana. Muy bien, ¿qué tal el saludo hoy? ¿Tuvieron contacto con la gente? Sí, un poco de contacto ahí por las redes sociales. Claro, ¿qué es vos? Un poco de contacto tuvimos. ¿Por el video? Por el video, sí. Y por Facebook más, lo que ahora estamos manejando. Por ahí mucho contacto con la gente. Bien, recién lanzaron este videoclip, pero nos estabas diciendo que tienen algo en el horno. ¿Qué están preparando? ¿Algo propio? ¿Están buscando otros temas? Hay dos temas que son cover, y hay uno que seguramente va a ser inédito, y bueno, esperemos que salga algo bueno. Muy bien. Se va a seguir contando. Más allá de este videoclip, ¿cuáles son los objetivos que tienen? Decía, recién se están formando de nuevo, están empezando, pero uno se imagina que ya, como lo decían ustedes, ya pensando en lo que es el grupo como más profesional, seguramente hay objetivos y varas más altas. Sí, obviamente hay objetivos, pero serían objetivos a corto plazo, y para ir cumpliendo más rápidamente, y mientras lo cumplimos, sacamos objetivos nuevos. Muy bien. ¿Cuáles serían estos objetivos? ¿Para alcanzar algo? Por ahora, no, todavía, sorpresa. Muy bien, hay que seguirnos. ¿Por dónde nos podemos seguir? En todas las redes sociales nos pueden encontrar como Málaga Argentino. Muy bien.